¡Qué susto me has pegado! Yo pensando que estoy solo y está Kurt Cobain. Hoy vamos a ver otro tema que me gusta muchísimo del MTV Unplugged de Nirvana, el Lake of Fire, versión AK de los Meat Puppets, otra más donde invitó a dos miembros a tocarla en directo, que por cierto vaya solo más bluesero que tiene el tema. Pues bien, lo vamos a analizar con nuestra guitarra acústica, con esta de aquí. Afinación medio tono abajo, así es mucho más fácil de tocar, cejillas más blanditas. Y que es curioso porque en este tema vemos a Kurt Cobain sin tocar la guitarra, simplemente cantando. Vamos a ver qué es lo que sucede. 1, 2, 3, 4... El riff, sol, fa, si bemol, sol, el, ¿vale? Estirar ahí del do al si bemol, por eso, muy blues esto. Hablando de blues ya verás qué sucede con el solo. Y segunda vuelta, fa, si bemol, do, fa, fa, sol, fa, fa, sol. Y aquí entraría la solista el. Es decir, es marcar bien el sol siete con esa séptima de sol y esa tercera menor de sol, ¿vale? Viniendo tres. Y con ese juego de segunda y tercera cuerda. Y venir aquí al fa, su quinta y la raíz de fa y descansar en el sol. ¿Cómo? Con su quinta y su raíz de sol. Pero bueno, que lo más complicado y lo que me ha costado siempre muchísimo es entender el ritmo, que no es fácil, ¿de acuerdo? Un truquito es este para que te salga. 3, y... ¿Ves? Atento a esto. ¿Has visto como el guitarra solista? Que esto es lo que viene en todas las tablaturas de este Lake of Fire Nirvana, MTV Unplugged, ¿de acuerdo? En la segunda vuelta. Fíjate como en la primera vuelta es fa, fa, sol. Y en la segunda vuelta, fa, si bemol, sol. ¿De acuerdo? Y es que se ve muy claro como machaca. Y otra vez. Bueno, 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 voy a parar que se viene el copyright. La estructura es curiosa porque la partitura oficial, por cierto, os voy a dejar la tablatura, pone que esta sección es la estrofa. Y a mí no me suena a estrofa, para mí es como una sección B, ¿de acuerdo? La sección principal A, donde la línea del Lake of Fire podría parecer un estribillo, pero no. Para mí es una sección A como muy folk. En todo caso, esta sección B podría ser un puente. A mí me suena a puente porque además el centro tonal está como en otro lado. Re menor, si bemol, voy a parar un momento porque como ves casi siempre los power chords, ¿no? Solo que a veces el guitarrista a veces plancha entero como con un acorde completo, a veces no y se te puede escapar ahí un suspendido, ¿de acuerdo? Es jugar un poco con esa ambigüedad, ¿vale? Eso es muy grande. Re menor, si bemol, re menor, la mayor, ¿de acuerdo? Re menor, si bemol, do. Aquí hay un poco de confusión. A mí me suena a esto, a un re menor, solo que he jugado con el suspendido. Suspendido, tercera menor. Ahí lo tienes. De vuelta al riff. La verdad es que el tema, creo que me gusta mucho por el groove que tiene. Dos veces. Pero bueno, pero bueno, o sea, no hay solo más blueseros, sí, señores. Esto es un solo de guitarra muy bluesero. En Nirvana, como veis, también se toca blues. Porque no me digáis que esto no es blues. Más o menos, ¿eh? Más o menos. No me digáis que esto qué es, la pentatónica de sol menor. Pues que habla de blues de sol menor, ¿de acuerdo? No lo toco igual, pero para que veas que puede sonar súper parecido. Tenemos curso de blues y tenemos curso de control pentatónico para que le eches un vistazo. Vamos a seguir escuchando el solo. Eso me ha mola. Qué susto me ha despegado. Yo pensando que estoy solo. Y está Kurt Cobain. El double stop. Como siempre he improvisado, porque ahí está la gracia. No que te aprendas el solo exactamente nota a nota, sino que entiendas el concepto y puedas aplicarlo para improvisar como tú quieras. Y esto que estoy improvisando suena perfectamente dentro de este acompañamiento de esta canción, ¿vale? Que es lo que vemos en nuestros cursos de guitarra de todo tipo para que les eches un vistazo. A ver cómo continúa esto. Hostia. Yo que sé, por ahí, ¿no? Basta, me he quedado en bucle. Y creo que entendéis la idea, ¿no? Escala de blues a tope. No, el de la puerta no era Kurt Cobain. Era Ignacio, que menudo susto me ha dado, porque yo pensaba que estaba solo en el estudio. En fin, si os ha gustado, ya podéis compartirlo con todo el mundo que nos hacéis mucho bien. Como siempre, la tablatura en la web. Dadle a la campanita para que os lleguen este tipo de vídeos, si os molan, ¿eh? Si no, pues nada, pasáis de nosotros que no pasa nada. Eso sí, echad un vistazo a nuestros cursos si queréis aprender a tocar desde cero o mejorar con la guitarra todo tipo de estilos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao.